La Escuela de Carabineros de Chile se encuentra realizando su proceso de postulación año 2013, por lo que recibimos la visita en nuestros estudios de una delegación de jóvenes que se encuentran cursando la escuela y que son de la provincia de Mayeco. De la escuela nos mandan a nuestras ciudades a hacer difusión, a que la gente conozca nuestra escuela, la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibañez Campos, y conocerla, porque no toda la gente la conoce. Es un periodo de cuatro años internado, yo me encuentro cursando el tercer año, ahora en agosto vuelvo y tengo una práctica operativa en Valparaíso, de vuelta, en septiembre tengo la parada militar, y el día 21 de septiembre me iría a Europa, me voy a España, Francia, Italia, a perfeccionarme y a conocer los distintos tipos de cultura y las policías, cómo es su labor que ellos realizan allá. En lo personal siento una emoción tremenda. Pertenecer a la escuela es súper entretenido. Verdadera acción todos los días del año y todos los días de la semana. Bueno, esta carrera ofrece grandes beneficios, beneficios económicos, de salud y profesional. La Escuela de Carabineros consta de varias becas que le otorga a los aspirantes, en el cual a las primeras antigüedades los lleva a recorrer el mundo con la escuela naval. Bueno, también las universidades le dan convenios para que puedan continuar su estudio, porque hay algunos aspirantes que tienen ya carreras profesionales. También los puede ayudar en la parte de la salud, que la salud es gratuita. La infraestructura de la escuela la encuentro súper linda, es súper grande. Nos brinda las comodidades necesarias para un aprendizaje completo e integral. Y poder realizar todas las actividades que una persona normal como joven necesita día a día. Acá en la escuela contamos con varias salas de clases, con un apoyo tecnológico y auditivo, una sala de profesores. Contamos con el casino de aspirantes oficiales, con todos los implementos necesarios. Contamos además con una sala de entretención, donde los aspirantes aprovechan además de compartir entre ellos. Piezas de primer nivel, sumamente cómodas. En cuanto al régimen interno, contamos con pabellones para aspirantes masculinos y aspirantes femeninas. Nosotros estamos acá con los aspirantes, invitando a los jóvenes a mirar una nueva alternativa de estudio, con estabilidad laboral, y que se acerquen a la primera comisaría de Angol. Ahí está el su oficial Morales, y los podemos orientar en este proceso de postulación y selección para la escuela carabinero. Los prospectos pueden adquirirse en la primera comisaría de Angol, donde los interesados pueden plantear sus dudas con respecto a este proceso que finaliza en el mes de julio. Para poner a prueba mis conocimientos y aptitudes, yo invito a los jóvenes de este país a ser oficiales de carabineros y a liderar esta institución. El hecho de ayudar a la gente es parte de ser carabinero, y eso a mí me llena como un personaje. El día a día es una aventura y todos los días es algo diferente, y eso a mí me encanta. Si busquen adrenalina y acción, pero acción de verdad, ingresen a la Escuela de Carabineros. Escuela de Carabineros. Vocación, proyección y liderazgo.